Alejandra García Peregrino habría asesinado a su hijastro de 8 años. Foto, agencia F. El cuerpo de Dominic Urrutia de 8 años fue hallado semidesnudo, y según la autopsia, murió por asfixia mecánica. Las investigaciones apuntan a que su madrastra, identificada como Alejandra García Peregrino, le arrebató la vida. La mujer tenía cuatro meses de embarazo mientras estrangulaba al pequeño Dominic con sus propias manos. La prensa española dio a conocer que Dominic tenía un cierto grado de autismo y también padecía epilepsia, aún así, Alejandra hizo lo que hizo, según los investigadores, por celos. Era el 30 de agosto de 2017 en Elda, una ciudad española, cuando Alejandra pidió ayuda porque alguien acababa de entrar en su casa y matar a Dominic. En realidad, esos gritos eran la más cruel actuación que la madrastra soportó durante nueve meses. Las noticias en ese entonces hablaban de un trágico asalto a una casa en Elda en el cual una mujer había sido golpeada y un pequeño asesinado por dos asaltantes. Foto, agencia E. Filportal de Internet El Español narra que Alejandra, se hizo cortes en los brazos para simular el asalto, se maniató a la silla y se puso una bolsa en la cabeza. Dejó en la habitación contigua el cuerpo del pequeño y gritó para que alguno de los vecinos la escuchara. Hizo una videollamada para contactar con sus padres y explicarles la situación de alarma tras el asalto de los dos hombres. También, el Español revela que cuando Alejandra dio a luz en el Hospital General Universitario de Elda los investigadores de la policía la tenían en la mira como la principal sospechosa. Finalmente, la madrastra cayó en contradicciones y fue detenida el 31 de mayo de 2018 por la muerte de su hijastro, inmediatamente la prensa la bautizó como la Ana Julia de Elda. Cabe recordar que Ana Julia Quezada era madrastra de Gabriel Cruz, a quien sus padres le decían de cariño, pescaíto, un pequeño que también murió a manos de la pareja de su padre. Padres de Gabriel Cruz Foto, agencia efe Los terribles actos de las dos mujeres coinciden en varios puntos, ya que ambas le arrebataron la vida a su hijastro, las dos fingieron y ocultaron su responsabilidad en el crimen, y las dos, finalmente, actuaron por celos con respecto al pequeño. Dominique y Gabriel Cruz tenían la misma edad, apenas 8 años. Seguramente ellas nunca se vieron las caras y ni siquiera se conocieron, pero hoy, después de estos dos crímenes son comparadas por el grado de maldad que tuvieron hacia los pequeños. La agencia efe publica que la principal hipótesis es que la detenida estranguló hasta la muerte al niño con la misma camiseta que éste llevaba puesta porque suponía un obstáculo en su relación sentimental con su novio. En tanto, el portal de internet ABC España, publicó que el padre de la víctima está en shock. Nunca creyó que su pareja tuviera algo que ver en lo sucedido, a pesar de que sus amigos le advertían de esa posibilidad. Madrastra muere por asfixia Ana Julia Quezada Alejandra García Peregrino Crimen Dominique Urrutia Pequeño de 8 años Elda.